Hoy vamos a visitar un lugar súper icónico y lleno de misterio, la famosa mansión Winchester. ¿Estás listo para conocer su historia? Ubicada en San José, California, esta mansión fue construida por la excéntrica Sarah Winchester, heredera de una gran fortuna que le dejó su esposo William Weir Winchester, quien a su vez fue el hijo del creador de la famosa compañía de armas del mismo nombre. Al enviudar se dice que Sarah consultó a mediums y espiritistas en busca de consuelo y respuesta sobre su pérdida, y fue entonces cuando creyó que una maldición había caído sobre ella y que los espíritus de las personas que habían sido asesinadas por los rifles Winchester la perseguían. Convencida de que la única forma de protegerse era construir una mansión inmensa y confusa, Sarah inició la construcción que duró aproximadamente 38 años, desde 1884 hasta su muerte en 1922. La mansión fue constantemente ampliada y modificada con pasillos sin salida, escaleras que no llevaban a ningún sitio y ventanas por todas partes. Se dice que Sarah estaba obsesionada con la idea de mantener a los espíritus confundidos y en constante movimiento, para evitar que la alcanzaran. El misterio y la leyenda de la mansión Winchester se ha convertido en un destino turístico popular, donde los visitantes tienen prohibido entrar a la casa sin la compañía de un guía, además de ser objeto de numerosas investigaciones paranormales y programas de televisión. Hoy en día la fascinante y aterradora la historia de Sarah Winchester sigue intrigando a personas de todo el mundo. ¿Te atreverías a visitarla?